Bueno, vamos a nuestro móvil, Greta, está trabajando Hernán Lancelote, protesta, ¿sabés por qué? Nuevamente, ¿por qué? A ver. Tarifazos. Bueno, a ver Hernán, ¿qué tenés para contarnos? Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián, Greta, y está realizándose la marcha de los banquitos aquí en Corrientes y Florida. Desde las 11 de la mañana, los jubilados están reclamando frente a las oficinas del PAMI debido a las condiciones infrahumanas, prácticamente a las que tienen que someterse los propios jubilados. Aquí se está finalizando parte del acto que se estuvo realizando a lo largo de esta jornada donde diferentes oradores fueron subiendo a un escenario improvisado, aquí sobre un tráiler que pueden ver a mis espaldas y lentamente fueron subiendo distintos oradores para visibilizar el conflicto, ¿no? Esta situación de que los jubilados en algunos casos ni siquiera tienen acceso a una silla de ruedas, a una ortopedia, cuando tienen que estar en un hogar quizás tampoco se les brindan los recursos y los insumos suficientes para poder asistirlos y es el sector más vulnerable, ¿no?, de nuestra población y por eso están aquí visibilizando este conflicto. Donde además se enteraron que se han cerrado las diferentes entidades en los diferentes puntos del país del propio PAMI, es decir, que solamente va a permanecer abierta esta sede, la sede central ubicada en Corrientes y Florida. En minutos vamos a hablar con el doctor Cristian D'Alessandro, el abogado previsionalista que fue uno de los que más se ha encauzado junto a los jubilados en su lucha. Bueno, ya volvemos entonces, Hernán, para conversar con Cristian D'Alessandro que incluso ya anunció la semana pasada charlando con nosotros que iba a producirse este acontecimiento del cual vos estás allí trabajando con nuestro móvil. Volvemos en un rato porque tenemos que ir a una pausa. O sea, ya volvemos, Hernán. Bueno, hasta luego. Vamos a volver a nuestro móvil, Hernán Lancelote. Está allí en la protesta que se produce por estas horas, en la Avenida Corrientes, la protesta de los banquitos en virtud de los jubilados que están, por supuesto, reclamando. Te escuchamos, Hernán. Así es, Sebastián Greta y vamos a hablar con el doctor Cristian D'Alessandro. Bueno, doctor, recién presentó un petitorio. ¿Qué es lo que espera y qué vales son los puntos fundamentales de este? Bueno, primero, gracias Canal 26 por comprometerse a enfocar, a mostrar la realidad de los jubilados. Eso es importante porque no todos los medios se hicieron presentes hoy. Se hicieron muchos medios presentes, pero no todos. Así que eso es primero y principal. Lo que se está reclamando hoy y lo que recién le dejamos aclarado a las autoridades de PAMI es que los jubilados tienen que volver a tener la dignidad que le quitaron. Hoy están faltando pañales, hoy no se están entregando bolsas de colostomía, gente con cáncer que tiene a no contra la natura, no están recibiendo esos productos o artefactos, no reciben las prótesis, no se actualizaron los montos de los talleristas para los centros jubilados, no se les están pagando lo básico. Además, lo que se está pidiendo y lo que se está reclamando es que vuelva a tener la obra social, la mano y la firma de los jubilados como directores, como directores del instituto. Cristian, buenas tardes. Bueno, lo habíamos anunciado cuando estuvo aquí con nosotros la semana pasada en el piso, la realización de esta protesta. ¿Cómo la puede definir o cómo la puede catalogar? ¿Calcula que ha sido una protesta exitosa? Sí, totalmente. Miren, yo era modesto, decía mil jubilados que iban a venir. Hubo 3.500 jubilados. 3.500 jubilados acompañados con los nietos algunos y con algunos trabajadores que también vinieron a solidarizarse con los jubilados. 3.500 jubilados en la puerta del PAMI central, pero que además tuvo réplica en Tucumán, en Tandil, en La Rioja, en Bariloche, en un montón de lados que los jubilados por fin empiezan a florecer. Porque son 8 millones de jubilados en total, entre nación y provincia, entre jubilados nacionales y provinciales, que tienen el deber de empezar a exigir sus derechos. Cristian, como siempre estás muy comprometido, muy presente con todo lo que tiene que ver con temas jubilados. Por eso te pregunto, ¿cuál es el paso a seguir, el próximo paso después de esta marcha de hoy? Lamentablemente, Sergio Casinotti, Greta, no nos recibió. Se hizo el desentendido. Nos recibieron algunos funcionarios de segunda línea a los que le agradecemos esa atención, pero no es lo que nosotros queríamos. Queríamos que nos atienda Sergio Casinotti, al cual culminamos y le exigimos una reunión dentro de por lo menos un plazo de 15 días para explicar la realidad y que él se comprometa en sí a devolverle la dignidad a los jubilados. Pero, dentro de lo malo de esto, sacamos algo positivo. Un grupo de trabajadores del PAMI va a quedarse ahora a recibir los casos puntuales de los jubilados que tienen problema. Cristian, ¿cuáles han sido los puntos principales del petitorio que le han elevado al PAMI? Devolución de los medicamentos gratuitos, que lo tenían, por supuesto, con cobertura del 100% y ahora tienen que pagarlo. La entrega de prótesis en tiempo y forma, la entrega de los servicios sociales que no se están dando, la situación de los compañeros despedidos, trabajadores por persecución de causas políticas, la devolución del PAMI a manos de los jubilados. Recordemos que el PAMI está intervenido, tiene que volver a estar en manos de los jubilados y los trabajadores. Y así, también, la entrega de pañales y el no cierre de delegaciones. Imagínense, se están cerrando delegaciones en todo el país por el solo objeto de ahorrar jubilados que ya tienen una vulnerabilidad por estar enfermos, trasladarse a mayores distancias porque el PAMI de su localidad se cierra. Eso es grave. El no, no gasta. Tienen que hacer 30 kilómetros para ir a un PAMI cercano. ¿A ustedes les parece? Nosotros, ¿por qué miramos con el pupo de Buenos Aires? Pero en el interior se nos están muriendo los viejos. Entiéndanlo, se nos están muriendo los adultos mayores y no lo podemos permitir, no lo tenemos que permitir. Cristian, recién decías, nos atendieron funcionarios de segunda línea. ¿Hasta qué hora van a permanecer ahí? ¿Van a insistir porque los atienda otra gente? ¿Qué es lo que piensan hacer ahora? Hoy, ahora, en un momentito, vamos a desconcentrar. Fue pacífica, 3.000 jubilados, 3.500 jubilados. Nosotros, acá, en la puerta del PAMI, vamos a desconcentrarnos y se van a quedar los jubilados que tienen un caso puntual, que son todos. Pero, por ejemplo, una señora que tiene que hacerse un estudio porque no la operan y no le dan el turno para hacerse ese estudio. Se está muriendo esa señora. Y está acá, estoica, estoica. Eso es triste. O un señor que tiene que ser trasplantado y no se lo trasplantan porque la realidad indica que el hospital no le está dando las atenciones de vida, eso es grave. Ya ni hablamos de los medicamentos gratuitos. Estamos hablando de una realidad mucho más cruel, más triste. ¿Es el peor momento, Cristian, a tu criterio, por el cual están atravesando los jubilados en mucho tiempo? Por lo menos en estos últimos 3 años es un periodo de cataclismo. El PAMI, yo siempre dije que era una radiografía de tórax con algunos puntos negros. No sabíamos si era un cáncer o era una neumonía. Ahora se está transformando en un cáncer. Y lamentablemente todos los derechos adquiridos y reconocidos por las gestiones anteriores, hoy se están perdiendo. Y la verdad que antes se daba un viaje a Chapamalá o a Córdoba. Ahora están pidiendo que le aumenten el bolsón de comida porque ahora se aumentó a 300 pesos. ¿Qué puede comprar un centro jubilado que recibe esos 300 pesos por jubilado, valga la redundancia? ¿Qué productos puede comprar? Arroz de quinta, leche de sexta, si es que le dan. Es agua con leche. Entonces eso no hay que permitirlo y no hay que naturalizarlo. Miren, nosotros relativamente somos de la mediana edad, adultos, que estamos entrando en la vejez. Si no hacemos algo ahora, nos vamos a quedar sin nada la vejez. Y no vamos a estar ahora como los jubilados 3.500 jubilados acá con un manquito. Vamos a estar en una fosa común, porque ni siquiera vamos a tener derechos reconocidos para una jubilación digna. Cristian, ¿qué es lo que te dicen las personas que te están acompañando, esta gran cantidad de jubilados que están con vos? Obviamente contentos porque siempre los llevas al frente, estás muy comprometido, los acompañas, generás este tipo de marchas para justamente que ellos puedan expresarse. ¿Qué es lo que dicen ellos del momento actual que están atravesando? Eso te lo pueden contar ellos, yo soy un vocero. Ellos, mirá, acá están, no tienen los remedios, no tienen el subsidio que antes tenían, no se puede dar ni siquiera el lujo de irse a un viajecito a Chapamalá, como te digo. No están dando las clínicas turnos. Para una operación de catarata te demoran 6 meses, 8 meses en dártelo. Y la realidad es que eso no se puede, eso no se puede. Sí, recién contabas algunos casos, la verdad, muy tristes, muy preocupantes, ¿no? Una señora que si no le dan un turno rápidamente no tiene muchas chances, digamos, de poder continuar lamentablemente con su vida. ¿De esos casos hay muchos allí en la protesta? ¿Casos similares? Todos, todos. Ustedes fueron protagonistas de las historias, que uno a veces cuenta y parece irreal. Sin embargo, están acá, están acá como pudieron vinieron. Y muchos para pedirme y darme una cartita, miren, miren, las cartitas que recibo de todos los jubilados que hoy recibí y que yo tengo que darle una respuesta que no tengo, no tengo respuesta para todo esto. Créanme, yo soy un instrumento. Me imagino. Y Cristian, del tema de los medicamentos, ¿qué es lo que dicen ellos? Porque vos lo comentaste acá, aumentan todo el tiempo, les faltan. Dicen que se solucionó y que está bien, que ya le dieron los medicamentos a todos. Mentira. Le dijimos que era mentira y lo pudimos grabar porque no pudieron salir los medios a entrar con nosotros. Y los generis. Entonces ni siquiera los generis están contando acá que no le dan. Entonces, fíjense, acá está la señora de la videocoloscopía. Acá, esta señora. ¿Y qué respuesta le puedo dar yo? Si yo soy un instrumento. Y le voy a decir, vaya a la justicia, señora, y la mato. Porque la justicia es un número más, un expediente. Entonces, créanme que esto lo vivimos a diario. Esto no podemos permitirlo ni naturalizarlo. Bueno, seguramente en algún momento si hay algo más para acotar al respecto, estaremos en contacto con nuestro móvil, allí con Cristian D'Alessandro, con esta protesta de los jubilados. Y bueno, esperando que de alguna vez se pueda solucionar. Yo no sé si tenés alguna persona a mano, Cristian, que quiera hablar con nosotros, alguno de los jubilados que te están acompañando. ¿Qué quieren hablar? Bueno, facilitarles el micrófono. Te dejo la voz a ellos. Dale, ahí están, los jubilados que hablen. Yo me voy, porque voy a cerrar el acto para que los jubilados puedan retirarse y ser tranquilos a su casa. Gracias, Cristian. Un beso grande y gracias, Canal 26D. Gracias, Cristian. Gracias, gracias, Cristian. A ver, Hernán, a ver si podemos hablar con alguno de los jubilados. Sí, a ver. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? La verdad es terrible, el bolsón es vergonzoso lo que nos dan a los jubilados, lleno de gusanos. La hierba no se puede tomar porque es horrorosa. Todo de, no digo de segunda, no sé, de cuarta, de quinta, no sé. Horrorosa, todo. Los medicamentos, los anteojos, todo, todo, todo es terrible. Para pedir un turno, mandan acá, vayan allá, venga hoy, venga mañana, y no sabemos más qué hacer. ¿Cuál es la excusa para postergarle el turno? La excusa que tienen ellos es porque no hay sistema, porque se cayó, porque vení más tarde, porque no le corresponde, porque la cartilla ahora cambiaron. Todo es mentira, nos tienen, estamos cansados de ir y venir, de ir y venir. Es como que nos están tomando el pelo y no es así realmente. Yo, por ejemplo, en mi caso soy jubilada de la mínima, aporté toda la vida, toda la vida para poder jubilarme. Sin embargo, ¿para hacer qué? Que no me alcanza. Cobro y ya hay que pagar esto, hay que pagar aquello, comprar medicamentos. ¿Cómo hace para sobrevivir, por ejemplo, que no le alcanza? Como podemos, como podemos realmente, como podemos. Los vecinos, por ejemplo, comerciantes, nos ayudan con un pan, con una factura, porque saben que, o con un pan negro, por ahí, porque saben que no podemos, somos muchos los que no podemos comer las famosas facturas con dulce de leche y todo eso. Es una cuestión de salud, o sea, en mi caso, una infartada, yo me tengo que cuidar. ¿Usted, señora? Bueno, yo digo, si el director de PAMI no lo atendió a D'Alessandro, le dice que nos va a atender individualmente, ¿qué podemos esperar? A nosotros no nos va a atender. Eso es sacarse de encima este problema. Nosotros los jubilados estamos muy mal, muy mal. A mí me descuentan, el del banco, algo que yo no firmé, fui a pedir una explicación, me dijeron que era de un seguro. Yo no firmé nada de seguro, ni nada. Entonces, nos están robando por un lado, por otro, y ya, la verdad que no sabemos lo que hacer. Yo soy jubilada de San Isidro, vine con la chica de Vicente López, pero bueno, tenemos que andar en esta situación. El gobierno hace oídos sordos, no sé, pero ahora nos movilizamos. Ahora vamos a tener derechos, porque los jubilados nos vamos a movilizar. ¿De una cosa o de otra? Una cosita más. Realmente ahora, desde hace tres años y pico, lamentablemente, los jubilados están yendo a comer a los comedores. Es lamentable cuando realmente ya no había comedores. Y esos espacios se usaban para hacer otro tipo de actividades. Hoy están llenos de jubilados más de los chicos. Y con la desocupación que hay, ¿no? Bien, esta es la postura, ¿no? Que inclusive, si no lo reciben al propio Cristian D'Alessandro, ¿qué queda de ellos, no? Que están aquí reclamando y por ahí no tienen esa posibilidad que tiene los recursos del doctor, que es uno de los voceros de los propios jubilados, ¿no? Bueno, gracias, Hernán. Seguramente, si hay algo más para agregar, nuevamente, estás en el aire contándonos qué es lo que ocurre. Pero realmente una problemática también, Seba, como decimos siempre, que parece no tener fines. Exactamente. Gracias, Hernán. Entonces, allí está culminando esta particular manera de protestar, la protesta de los banquitos, como muy bien la definió Cristian D'Alessandro, esperando que el PAMI dé respuestas, ¿no? Y preocupante, por cierto, en lo que acabamos de escuchar de los jubilados. Gracias.